La Feria de los Palacios y Villafranca estará cardioprotegida con cuatro desfibriladores que estarán ubicados en diferentes puntos del recinto ferial, concretamente en la caseta municipal en la calle Alegría, caseta Guajira en la calle Bulería y en las casetas Porsolea y El Alboroto, ambas en la calle Tiento. A esta iniciativa, puesta en marcha por la Delegación de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, se suma Clínica Doctor Bueno, que será quien ceda los equipos, colaborando así con la salud y el bienestar de todos. Con los desfibriladores se consigue una reanimación completa a fin de prevenir y evitar accidentes con el protocolo ante una parada cardíaca, ante la que permite no sólo desfibrilar sino también guía al usuario en todo el proceso de recuperación, incluyendo el ritmo de las compresiones y su profundidad.